Siendo a las 19.40 aproximadamente, todavía no hemos arribado a una solución. Sí, las partes fueron convocadas, ambas partes, un grupo de empresarios, más el grupo que forma el directorio, la empresa Itatí, y los empresarios son los empresarios de transporte, también con la presencia de dos empleados definidos o representados como representantes de los maleteros de la cooperativa que hace el servicio de embarque y desembarque, que colabora con el embarque y desembarque, también están presentes como miembros y parte, si se quiere, parte del conflicto, así lo expresaron ellos. Han tomado la palabra todas las partes, el municipio y la comisión, el concejal, la comisión de control conformada a la mesa en representación del concejal, quienes habla, Jonás, que es también coordinador, director general de los entes descentralizados y es el representante de la comisión como coordinador, todos hemos tomado la palabra, todos lo hemos expresado y nosotros ofrecimos de mediador entre las partes. Escuchando y poniendo como punto principal que no queremos discutir de fondo, no queremos discutir de fondo, no queremos discutir el porqué del motivo o el motivo de por qué están arribando o por qué llegamos a esta situación de ninguna de las dos partes. Lo que queremos discutir, qué podemos hacer para que esa diferencia que existe en el 15% ofrecido por alguien, por una de las partes y el 12,5%, se llegue a punto intermedio a un acuerdo. El motivo de la reunión es justamente que teniendo en cuenta que una parte ofreció 12,5% y otro 15%, entendemos que hay 2,5% de diferencia. Queremos resolver eso. Y queríamos resolver eso y por eso hoy cuando empecé la nota, marqué el horario, porque a esta hora ya se están realizando desembarques en la ciudad, está llegando el grueso y nos encontramos con este escenario de frío, de lluvia y el mal servicio y poner en peligro la salud de las personas que llegan a Posadas. Agravado con la situación de que Posadas es el portal o el ingreso a la provincia de una de las formas más importantes del arribo de nuestro visitante, que es nuestra terminal, en el medio de las vacaciones y sobre todo asomándose este fin de semana el recambio turístico. Y hay que entender como posadeños que somos, y vimos acá, que esto le estamos ofreciendo como primera imagen a los turistas de una Posadas que ofrece este tipo de imagen a ese turismo que tanto nos está costando y tanto queremos que funcione esa fábrica sin humo, sobre todo en estos procesos, en estos tiempos económicos tan importantes. ¿No ayudó la propuesta municipal de bajar su porcentaje? ¿Cómo? ¿Se ayudó la propuesta municipal de bajar el porcentaje que percibía la municipalidad? Ambas partes valoran el esfuerzo municipal, eso es una pregunta más que nada que la tienen que responder, pero yo te puedo responder lo que ellos nos manifiestan, valoran y entienden y creemos que hasta fue posible ese gesto, el hecho de encontrarnos hoy acá. Lo que sigue en esa diferencia, la municipalidad claramente marcó, vamos a un punto intermedio matemático, aritmético, si una posición es 15 y otra 12,5, marcamos un punto de 13,75 como un punto intermedio aritmético, que no significa, no tiene ningún juicio, no tiene ninguna conclusión más allá que el punto intermedio aritmético o matemático. Y dijimos que no queremos discutir de fondo, porque mientras que discutimos de fondo y se hizo un poco esa discusión, la gente está bajando afuera. Y hoy queremos poner en el tapete, y como punto más importante, las personas y el servicio, el servicio que es el que le da trabajo a las dos partes que se encuentran reunidas. ¿Había una propuesta de que ingresen igual los colectivos a la terminal mientras se negociaba? ¿No fue aceptado esto? No, no ponen ninguna de las actitudes, a lo último ahora hicimos un cuarto intermedio donde van a igualar esa posibilidad del 13,75, una de las partes dijo que si la otra aceptaba podían considerarlo, entonces ambas pidieron un cuarto intermedio, los empresarios de transporte se dirigen a la Cámara donde hay otro grupo empresario de transporte y los miembros de la comisión o del directorio de la empresa Itatí se encuentran aquí en el salón discutiendo la posibilidad de ver si encontramos en ese punto intermedio matemático, como dije, que solamente tiene el objetivo de encontrar un punto de encuentro para que, ojo, y esto es lo que decía hoy a sus colegas, recién estamos discutiendo el marco, las reglas de juego para volver a discutir, para volver a discutir, pero lo que no queremos desde el municipio es que empecemos a arrojar información y empecemos a analizar, porque si no empezaríamos a discutir de fondo y la gente sigue estando afuera y no puede ser el ajuste, no puede ser la gente, el problema no podemos llevarlo a las personas, al turista que empieza a ver a Posada como una ciudad problemática. Sí, había preocupación en el Ministerio de Turismo de la provincia. Bueno, por supuesto, hoy nos comunicamos con el Ministro Arrúa y yo pensaba qué imagen le podemos dar, le está dando a nuestra ciudad, que tanto trabajo damos los posadeños, todos nosotros, más allá del Intendente, por supuesto, el Intendente Joaquín Lozada en principio y todos los empleados municipales que trabajan en turismo y todos nosotros como posadeños, ustedes, nosotros, que estamos dando esta imagen a ese turista que baja con la expectativa de encontrarse con Posadas, una ciudad bella, moderna, el portal de las cataratas y quizá tiene que estar bajado, se baja en la calle, se ensucia, se moja, hace frío. Yo creo que no es la imagen que nosotros queremos, más allá de este grupo de personas, aparte de esto, el grupo de maleteros que no está trabajando y aparte del grupo de personas que tienen sus negocios dentro de la terminal que tampoco está trabajando en momentos tan difíciles. ¿Con este panorama mañana se seguiría la medida de fuerza? Esperemos que no, por eso es que estamos dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario, el cuarto intermedio que sea necesario para encontrar los acuerdos. Llamamos nuevamente a la racionalidad de las partes para encontrarnos en un punto intermedio, en este caso propuesto, como le dije, en forma matemática o aritmética, para que la gente en este fin de semana que se hace el recambio turístico y que necesita trabajar, se pueda hacerlo a través de la reactivación o que los colectivos vuelvan a embarcarse y desembarcarse. Resumiendo entonces, tipo 20-30, se reanudaría las conversaciones hasta que se logre un acuerdo, sin horario de finalización. Te falló la matemática vos, 19-30, 19-30, sí, 19-30 nos estaríamos juntando, esperamos una horita y nos juntamos nuevamente.